bueno sigamos ahora con el último del pack de la hora de la aventura y a continuación sigue la princesa fuego si la princesa fuego y con eso terminamos este pack de hora de la aventura y te dio bócrata y más advencia no y ahora de aventuras llegó coge a tus amigos y vámonos con jake el perro y tiene el humano lo pasaremos cuando hay hora de la aventura